Información en vivo, diversos piquetes de manifestantes quienes están desarrollando movilizaciones por diversas arterias de Arequipa y sobre todo en la parte del cono norte de Arequipa, tal es el caso de la avenida Aviación, donde a su paso han bloqueado esta vía echando algunas piedras, sillares a la vía, impidiendo el tránsito de unidades vehiculares. Los propios conductores han tenido que sacar estos obstáculos para seguir transitando por esta zona. A una unidad de servicio público, aquí cuando la encontraron a su paso los manifestantes, le poncharon o bajaron las llantas, dejando varada esta unidad vehicular. Aquí es el propio, han tenido que buscar a un llantero para que finalmente pueda arreglar esta llanta o cambiar esta llanta para continuar su rumbo, ¿no? Vamos a ver si podemos dialogar. Amigo, una consulta, ¿está haciendo el cambio de llanta? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Los manifestantes le han bajado la llanta? ¿Le han ponchado? No, le han roto el pitón. ¿Le han roto el pitón? ¿De cuántas llantas? Una, una. Solamente hay una. ¿Usted ha estado transitando por esta zona y aquí lo han encontrado lastimosamente? Así es, así es. Correcto. ¿Cuántos manifestantes aproximadamente? Son solamente los choferes y cobradores y dueños, también habrá de acá del cono norte. Ah, ¿están manifestando algunos conductores también del cono norte? No, son los choferes y cobradores, son. Ah, ¿ellos han estado en movilización también? Ellos son los que están haciendo eso. Correcto. ¿Usted está cambiando ya su llanta para poderse trasladar también ya? ¿Va a guardar la unidad o usted va a seguir trabajando? No, voy a guardar, pues son enfermos. Claro, van a atentar probablemente nuevamente contra su vehículo. Exacto. Correcto, correcto, señor. Muchas gracias. Sí, díganos. Yo quisiera que la prensa dé a conocer que esta movilización lo están haciendo los choferes y cobradores del cono norte. Y de repente incluido con los propietarios, porque creo que tengo entendido que los que pertenecen a los consorcios del SID, están prohibidos hacer. Entonces, supongo que esto tendrá que verse, ¿no? A ponerles multes, qué sé yo. Claro, eso no lo pueden hacer. Ojo que aquí el sistema interior de transporte no podrían desarrollar manifestaciones, sin embargo, indican que ellos han estado en manifestación y cuando han visto esta unidad que estaba circulando, le han bajado la llanta, dejándolo varado aquí en lo que es la avenida Aviación. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Éxitos a Perú.